Pasó una señora Al brazo una estola Y en el aire cielo Pasó una gaviota Pasó un pordiocero Pidiendo dinero Y en el aire cielo Pasó un jilguero Pasó una nenita Jugando solita Y en el aire cielo Pasó una tenquita Pasó una muchacha De traje escarlata Y en el aire cielo Pasó una torcaza Pasó un regimiento Despacito lento Y en el aire cielo Pájaros de fuego Pájaros de fuego Ni la muchachita No quedó jilguero No quedó tenquita No quedó gaviota Ni la muchachita 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 No quedó